El presidente Santos recibió en la Casa de Nariño la antorcha de la vigésima versión de los Juegos Deportivos Nacionales y la cuarta de los Paranacionales, que comienza en el próximo 7 de noviembre. El Fuego del Agua, como fue bautizada este año la llama olímpica de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, llegó a la capital del país tras un recorrido por nueve departamentos. Esta fue entregada por los medallistas de squash y ciclismo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el patio de los novios de la Casa de Nariño. El Fuego Deportivo retomará su recorrido por el altiplano cundiboyacense para finalmente llegar a Melgar, que será la puerta de entrada del departamento del Tolima. Allí se quedará hasta la ceremonia de inauguración de las justas el 7 de noviembre.